Es la apertura de otro año más, al igual que el año pasado, este año con algunas modificaciones, se logra volver a dar inicio a lo que es la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, que para nosotros es muy importante. Se trata de la capacitación de manera permanente de todos los agentes públicos que prestan servicios jurídicos a la administración pública. Con el hecho de la creación del nuevo juzgado contencioso administrativo, nos parece que es muy importante para la Fiscalía, para la gente que litiga con el Estado, contar con ese fuero, y hoy por hoy el apoyo se ve no solamente en las instituciones como las universidades, los colegios de abogados, sino el apoyo del Superior Tribunal de Justicia con todos sus integrantes en este comienzo, es algo importante para la escuela que fue creada en el 2018, va en franco crecimiento y para nosotros sigue siendo una de las prioridades y uno de los ejes fundamentales que va a tener la Fiscalía de Estado en su política de aquí en adelante. El objetivo de esta escuela es, en definitiva, tener un mejor servicio en la administración pública. Como vos sabés, los agentes que prestan servicios jurídicos en todos los organismos de la administración pública son en su gran mayoría abogados y el derecho es dinámico, va cambiando y hay que mantener una capacitación de manera permanente, eso nos va a dar mayor agilidad, ser más eficaces al momento de dar el servicio y en definitiva van a ser todas las rionegrinas y todos los rionegrinos los que van a recibir del Estado una respuesta más rápida, más eficaz y más transparente, en definitiva lo que se está buscando es transparencia, nosotros estamos en un proceso de digitalización de todo lo que es los expedientes que tramita el Estado provincial y eso requiere de estar capacitados de manera permanente y qué mejor que lo hagan tanto los abogados como la parte que hace el control y fundamentalmente lo que es el Poder Judicial.